11 funcionarios municipales de la Dirección de Aseo y Ornato de la Casa Edilicia realizaron un intenso operativo de aseo en el sector de Las Cabras, donde se retiró un total de 32 toneladas de basura, escombros y elementos en desuso. Constantemente, personal municipal está llevando a cabo estas labores de limpieza, tanto en el sector de Las Cabras como en distintos puntos de la comuna. Estos trabajos se enmarcan en el plan de limpieza desarrollado por el Gobierno Comunal, encabezado por el alcalde Jorge Soria Quiroga, de proyectar una imagen limpia y moderna de Iquique. Además, la Casa Edilicia, a través de áreas verdes, ha hermoseado la ciudad con una dotación de 41.000 ejemplares de cinco especies de cubresuelos que contemplan ser colocados en los bandejones centrales de la ciudad y avenidas, formando macizos de diferentes colores que hermosearán considerablemente nuestra comuna.